México es un referente turístico a nivel nacional e internacional por su diversificación que va desde sol, arena y mar hasta atractivos culturales e históricos. Por ello, el diputado federal Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, invitó a los integrantes de la Organización Juventud para el Entendimiento a ser embajadores del turismo mexicano en sus países de origen. El diputado federal resaltó que este tipo de foros ayudarán a impulsar la promoción turística de México, al ser la publicidad de boca en boca la mejor forma de atraer visitantes y con ello mejorar la calidad de vida de la población. La Organización Juventud para el Entendimiento es una organización educativa sin fines de lucro, sin filiación política, religiosa ni racial, dedicada a promover la paz entre los pueblos del mundo y el entendimiento internacional a través de sus programas de intercambios culturales.